Me voy a matar a las 3 y 5 Si me la hicimos, no lo haces Vea, ahora va a terminar, no hemos hecho un par de ellas Me vuelvo a repetir, yo entiendo Todas las soncatas que he visto, todo lo entiendo muy bien Me parece de quien queda, quedando un poco aquí Con la situación de aquí, no quiero, a ver A ver, miramos a la vioja, los de los gruños, que son los mejores Nada más que por eso La justicia, la justicia, que no nos decida ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!